¡Hola! Soy Rita Chismosa y les doy la bienvenida a este subnoticiero La Verdad Alternativa. Hola Rita, soy el Conde Tomás de Winterhausen y les doy la bienvenida el día de hoy para el especial de Halloween. Ah, el timbre. Con su permiso. Una pizza de pepperoni para el Conde de Winterhausen. Ah, es la cena. Y trae una pizza de gotería. Permiso. Ah, este es mucho mejor. ¿A usted le gustan las verduras, Conde? Si me gustan, por supuesto. No me las como. Son nutritivos para ustedes humanos. Así es, pero nadie sabe cómo sufren los pequeños con estos brócolis. Así es. Es un debadero problema porque ellos siguen vivos después de cochezados. Es una masacre que cometen los humanos en el nombre de la nutrición. Es la masacre de los brócolis. El ruido de las máquinas de la muerte. Interrumpe la tranquilidad en la granja. Los servientes del mal arrancan los brócolis de su suelo nativo y los matan sin piedad. En la primavera, todo está bien para los brócolis y las demás verduras. Ellos crecen felices con sus familias sin ninguna preocupación. El granjero parece ser su amigo. Los cuida desde la semilla. A cada uno de los brócolis se les da una atención especial. Ellos se sienten como si fueran en el paraíso. Pero su fin se aproxima. La muerte viene sin piedad. En tiempo de cosecha, ninguna fruta o verdura se escapa. Todos las matan y las devoran. Las secuaces del mal hacen una masacre entre los brócolis. Los separan familias enteras en las fábricas de la muerte. Donde nadie se escapa. A los brócolis todavía vivos, les hacen pedazos. En un ritual satánico llamado jugo verde, masacran todo tipo de verdura. El sufrimiento de las pobres verduras es terrible. La agonía de las verduras no parece tener fin. En la final, agradecen a la muerte que da fin a su interminable calvario. Cada día se masacran toneladas de brócolis y otras verduras en el nombre de la salud. Un ritual perverso que mata a miles de inocentes brócolis y muchas otras verduras. Muy buenas tardes, estamos aquí en vivo con el profesor San Rafael Piñaranda, ingresado de la Universidad de Parma, que tiene datos muy, pero muy preocupantes para nosotros. Así es, mucho gusto. ¿Qué tiene para nosotros? Acaban de llegar los números de las últimas estadísticas del masacre de las verduras. Así es, se están masacrando en verduras más de mil toneladas al año. ¿Más de mil toneladas? Sí, eso es algo estrambótico, eso es algo muy, muy preocupante. Entonces, lo que estamos promoviendo y queremos promover es que la gente consuma embutidos. Por eso estamos promoviendo el consumo responsable de carnes y embutidos. Estamos aquí en vivo con el profesor San Rafael Piñaranda, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aprovecho, echarse un rico bistecito. Gracias, muy amable. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. Conde Wittenhausen. Fíjense, me han contado una historia que es bastante tenemosa. Es cierto, estaban todos los periódicos. Una historia de terror y valentía, ¿no es cierto, señor Conde? Así es. Aquí les va la última historia del día de hoy. El Oktoberfest, una gran fiesta en familia. No nada más famoso en Bavaria. Se celebra en todo el mundo y con todo el mundo pasándosela muy bien con cerveza, música y amigos. Pero cuando salen las muertes de sus tumbas. Cuando los zombies empiezan a salir a la ciudad. El Oktoberfest ya no es una fiesta alegre. Los zombies atacan la ciudad. Pasan a todos los rincones. Hasta el estadio de fútbol. Después van directo al Oktoberfest y atacan a todo el mundo. Los zombies babados no tienen piedad. Destruyen todo en su paso. Los zombies están en todos lados del Oktoberfest. No hay escapatoria y nadie se los puede parar. Ya los últimos sobrevivientes tratan de huir de ellos. Una pobre mesera está rodeado de zombies y trata de huir. Pero al final lo atrapan. Y finalmente se lo coman. Los zombies andan en todos los rincones del Oktoberfest. Y destruyen todo y matan a todos. Nadie puede escapar de ellos. Nadie puede escapar de ellos. Están en todos lados. Nadie puede oír. Parece ser el fin de la humanidad en el Oktoberfest. Hasta el fin un zombie prueba una cerveza bien fría y bien rica. Y luego otro. Y luego otros. Y los zombies vean que la cerveza está mucho más rico y mucho más sabrosa que los cerebros. Y se lo pasan muy bien. Están haciendo una gran fiesta. Y el lugar del Oktoberfest está otra vez alegre. Pero este vez lleno de zombies. Que se las pasan bien y hacen una gran fiesta. Muy feliz Halloween. Gracias por su preferencia. Fue un gusto haber platicado con ustedes. Señor Conde. Muy amable. Gracias. Muchas gracias Rita. Por cierto. Te ves deliciosa. Deberías venir a cenar algún día. Hasta entonces. Soy el Conde Tomás de Winterhausen. Chalando con mi cena. Digo Rita Chismosa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!